Bueno, y la vida del nuevo cardenal salvadoreño ha estado dedicada a defender los derechos de las personas más desposeídas y generar espacios de entendimiento. En el siguiente reportaje, conozcamos la trayectoria de Monseñor Gregorio Rosa Chávez, el primer salvadoreño en ingresar al selecto grupo de los llamados príncipes de la Iglesia Católica. Monseñor Gregorio Rosa Chávez, nombrado cardenal de la Iglesia Católica, nació en el municipio de Sociedad, Departamento de Morazán, el 3 de septiembre de 1942. Rosa Chávez ha estado muy involucrado en el proceso de canonización del beato Óscar Arnulfo Romero. Tiene estudios de filosofía y teología en el Seminario Central San José de la Montaña de San Salvador, entre 1962 y 1969. También cursó las licenciaturas de teología y una más en comunicación social en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Fue ordenado sacerdote el 24 de enero de 1970 en la Catedral de San Salvador. Se desempeñó como secretario obispal de la diócesis de San Miguel, además de párroco de la Iglesia del Rosario de esa ciudad. También fue director de medios de la diócesis de San Miguel en Radio Paz y Semanario Chaparrastique. Al tiempo que se desempeñó como rector del Seminario Central de San Salvador, entre 1977 y 1982. Y miembro del Consejo de la Organización de Seminarios de América Latina, entre 1979 y 1982. Trabajo que realizó de cerca al entonces arzobispo mártir, Óscar Arnulfo Romero. Fue elegido por el Papa Juan Pablo II como obispo auxiliar de San Salvador el 3 de julio de 1982. En la actualidad es párroco de la Iglesia San Francisco. Además se desempeña como presidente de la Asociación Cáritas de El Salvador y para América Latina y el Caribe. Para las negociaciones de paz durante el conflicto armado, la Iglesia Católica jugó un papel fundamental. Es ahí donde tuvo una participación Monseñor Rosa Chávez, junto al entonces arzobispo de San Salvador, Arturo Rivera y Damas. No solo en los procesos públicos de diálogo. El primer cardenal de El Salvador habla italiano, francés, inglés y portugués. Monseñor Rosa Chávez